Hola, mi nombre es Adriana Alvarado, nutricionista del Centro de Nutrición Clínica. Todas las personas debemos hacer ejercicio para mejorar nuestra salud cardiovascular y disminuir los niveles de estrés. Ya sea que tu objetivo sea perder peso, aumentar masa muscular o quemar grasa, es importante que consumas alimentos durante los primeros 30 minutos post ejercicio y esto por dos razones, primero para recuperar la energía y luego para evitar la pérdida de masa muscular. Es importante una relación de 2 a 1, es decir 30 gramos de carbohidrato con 15 gramos de proteína. Algunos ejemplos que puedes utilizar son por ejemplo una taza de gallo pinto con 2 huevos, 2 tajadas de pan integral con jamón de pavo y queso blanco, un casado con arroz frijoles, pescado, pollo, carne y ensalada o bien algún batido de proteína con leche y fruta. Si quieres más consejos te invito a que sigas las redes sociales de Colombia Estéreo.